bueno señores reír para no llorar me dieron 0.000 55 wifi b me dieron 0.031 usdt me dieron 0.001 uni me dieron 0.008 sushi que al final me dieron también estirio en 0.00000 11 estirio me dieron doje me dieron doje en un doje ya soy millonario me dieron un doje y aquí me siguen regalando 0.0012 band y bueno al final saben lo que yo hice bueno simplemente agarré mis ripple que yo tenía ahí y me los acaba de enviar voy a hacer retirado con éxito mis 1000 rp y se acabó qué es esto si mis códigos hay y me voy a este exchange de todo una estupidez esto deberían yo no esperaba que me regalaran un ethereum pero me esperara por lo menos que me dieran una moneda por lo menos aceptable que me dieran un atom un compound un dash pero no que me dieran un doje me van a dar un doje y 10.000 monedas más regadas en céntimos que al final no tengo la opción ni siquiera de convertirlas todas en una sola moneda saben o sea no no entendí que hicieron aquí de verdad esta gente espero que ustedes tengan más suerte que yo y estamos en contacto ok adiós